¿Qué está pasando en la región en este minuto? 4 de cada 10 niños y niñas no asisten a programas de educación preescolar. 6 millones de niños y niñas sufren desnutrición crónica. 1 de cada 2 niños y niñas es víctima de castigo físico. Detrás de cada cifra hay un niño o niña que espera tu ayuda. Ver este video es el primer paso para actuar. Con una donación mensual haces la diferencia. Donar es muy fácil. Elige aceptar en tu cajero automático Backredomatic. Haz tu donación en la banca en línea Backredomatic. Acércate a la sucursal más cercana y haz tu donación. Haz tu donación a través del call center Backredomatic. Tómate un minuto para cambiar el mundo. Depende de ti. Ingresa a yomeuno.com ¡Gracias! ¡Gracias!